Imagina una provincia como una oportunidad para tu negocio, con una buena calidad de vida para tus trabajadores, donde el orgullo de pertenencia al territorio hará que adquieran un gran compromiso con el éxito de tu proyecto. Imagina una provincia rica en espacios industriales, centros de distribución, parques tecnológicos y una gran universidad donde captar talento. Imagina sectores emergentes ya existentes en el territorio como el turismo, la gastronomía, la logística, el agroalimentario, el plástico, la automoción o la tecnología, donde poder encontrar interesantes sinergias. Y ahora, imagina también contar con el acompañamiento y el apoyo de una asociación de empresarios potente, que haga más sencillo el aterrizaje de tu proyecto en el mejor emplazamiento y te facilite la conexión con los agentes sociales e instituciones de la provincia. Puedes informarte en nuestra web www.proajaen.org. Estaremos a tu lado. Invierte en el paraíso. Invierte en Jaén. PROA. Asociación de Empresarios y Profesionales de Jaén.